Comunicaciones. Vamos por el buen camino. ¿Un disquete antiguo? Puede ser uno de esos... ¿Cómo se llaman? Objetos de poder, ¿no? ...entrevista. Ve por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. ¿Entendido? Muy bien. Por cierto. Cuando estoy aquí es difícil oírte. Es como si... Aquí manda el consejo. Su pirámide está en el sello de la agencia. Serán los que manejan el cotarro. No soy su directora. Este sello... Lo vi hace mucho tiempo. Lo sigo viendo en mis sueños. Agencia Federal de Control. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices. ¿Directora Faden? Llámame Jessie. Vale, Jessie. Soy Emily. Hay una fuerza hostil. Un... ¿Hiss? Me vale. Ese Hiss ha entrado en el edificio sin que lo detectáramos. Y de repente... El nombre que le doy es oficial. El Hiss. Suena como una fuga de gases venenos. Estamos en bloqueo total. Está por todas partes. Afecta a cualquiera que no tenga un ARE. Excepto... Curiosamente... A ti. Eres la directora. Y solo con eso ya eres especial. Está claro que Trench ya no ostenta el cargo. Lo siento. No sé ni lo que digo. Esto es demasiado para mí. Trench está muerto. De un disparo. Ah... Encontré su cuerpo. Y el arma. ¿Le digo que parecía un suicidio? El arma de servicio. Y... Sé que parece una locura, pero... Se me aparece... Y me dice... Cosas. Es difícil entenderle. Pero me dijo que Purgara el punto de control... Expulsa el Hiss. Toda la sala cambió. Eh... Perdona. Ese sonido, si seante, me ha intentado invadir antes. El Hiss... Está por todas partes en este sitio. ¿El Hiss es tú? Vale. Es nuestro. Purgar puntos de control. Sin los puntos de control. La casa inmemorial... Nos traga vivos. Tengo que mudar el punto de control. ¿Qué significa eso? Ayúdame a arreglarlo. ¡La leche! Lo has... Lo hemos logrado. Hola. ¿Puedes oírme? ¿Eres de los nuestros? ¿De la agencia? ¿Si es cuerda? No sabes cuánto me alegro de hablar con una persona cuerda. Lo mismo digo. Soy Pope. Emily Pope. La ayudante del Dr. Darling. Me toca. Le miento. Jesse Faden. Estoy de visita. Debí haber mentido. Joder. La nueva directora. Un momento. Que salgamos. Vamos. 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 No funciona. El gis está demasiado dentro. Arrancarlo solo los despedaza. ¿Es cosa tuya? ¿Y dices que entraste durante el bloqueo antes de convertirte en directora? ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti. Me abrió el conserje. Genial. Esto es acojonante. No sé qué... Mira, Jesse. Tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún. Sí. Como por ejemplo, ¿conoces a mi hermano Dylan? Pero aún no. Primero, tengo que pedirte algo. Si puedes purgar un punto de control, a lo mejor puedes curar a los infectados poseídos por el gis. Y si puedes, nuestras opciones se abren mucho. Emily Pope. Apenas la conozco y ya me cae bien. Es lo contrario de la agencia sin rostro a la que culpo de lo que me pasó. Pero no puedo confiar en ella. O mejor dicho, en la agencia para la que trabaja. Sí. Puedo intentarlo. Hablo en tu nombre, claro. Lo intentaremos juntos. Me llaman directora. Pero no lo soy. No tengo dotes de mando. De líder. No puedo entender. ¿Qué hago aquí? Creo que ya lo sabes. Sí. Buscar a mi hermano. Pero tengo otras razones más. Creí que buscaba respuestas, pero... No las puedo entender. No estoy buscando pruebas. Tengo más que suficientes. Da igual lo que dijeran entonces. Ahora sé que existe. No eran imaginaciones mías. Quiero entrar en este mundo. Lo que me acojona es haberlo encontrado solo para ver cómo el gis lo arrasa. La línea directa debería estar en comunicaciones. ¿De dónde sale el gis? No lo sé. Dices que el gis estaba cuando entraste. ¿Viste algo parecido en el exterior antes de llegar? No. No. Solo dentro. Entonces el origen es interno. La casa inmemorial es un complejo. Hay puertas a otras ubicaciones. No sabría por dónde buscarlo. Dado el contexto, es bueno. Hay un bloqueo. Si el gis escapara, se acabó todo. Vale que el mundo es una mierda, pero tampoco quiero que lo destruyan. Eso digo yo, Emily. Estás escuchando América de Noche. Ya son más de 29 años desconcertando las ondas de radio. Gracias por escucharnos. Espíritus. Llevamos años recibiendo llamadas de oyentes sobre voces, apariciones y otros fenómenos fantasmagóricos. Hoy, el Dr. Quincy Regal, amigo del programa, cuenta su historia. Quincy. Gracias. Es algo que había pasado recientemente mientras estaba en el Hotel Chili Pines en Macon, en el estético del año pasado. Alquilé la habitación 47. El encargado de Noche, fan del programa, insistió en esa concreta. El encargado me explicó que años antes había sido descubierto un cuerpo de un hombre debajo de la cama, dentro del típico cajón de madera que hay en esas camas de motel. Llevamos una semana ahí. Los huéspedes habían pasado la noche con un cadáver debajo. Lo encontraron cuando los limpiadores se quejaron de no ver. Desde entonces, se han visto apariciones en la habitación 47. Acepté encantado la habitación. No tardé en dormirme, después de mirar debajo de la cama, claro. No hubo espíritus, ni luces barbariantes, ni aires fríos. Pero me desperté debajo de la cama. Estaba oscuro y hacía un calor asfixiante. Por suerte, antes de asfixiarme, pude empujar el colchón y salí por el hueco. El encargado de Noche me buscó otra habitación, por suerte. ¿Qué os parece? Lo que consideramos espíritus se presentan de formas distintas. Quincy ha sido valiente y nos ha contado su historia. Por eso os animo a que sigáis llamando y escribiéndonos cuando os topéis con algo raro. Algo que no podáis explicar. Por ejemplo, si veis colores que no sabéis reconocer o si vuestra tostadora está poseída. Recordad, queridos oyentes, cuando nadie os crea, nosotros sí. Pronto vuelve a América de Noche.